Buenas, soy Raiders, aquí estamos con Demon's Souls Y en la parte en tirón ya A ver, me he subido, me he puesto aquí Encantar arma Flecha de alma Y llamarada, me he quitado lo del velo de agua Y solo que me queda esto, ¿no? Parece ser... Madre mía Por último, no me acordé de hablar con este Ya que hemos matado a un jefe, vamos a ver que nos dice Vale, pues este repite, ¿no? Vale, pues nada, nos vamos Nos vamos A ver Pues he subido, creo que un poco de nivel Más o menos las estadísticas Que no me acuerdo Sí, un poco de vitalidad, inteligencia Y creo que voy a decidir subir la destreza Por lo menos también hasta el... 21 Más o menos para quitar más Porque si no la voy a liar parda La voy a liar parda Y después ya pues empezaré a subir Uno de cada Pero yo creo que estaría bien Subir destreza Por si acaso tenemos un arma nueva Y necesita algo de destreza Por aquí he buscado Y no he encontrado a nadie más Así que Pasa que se había ido el tío ese ¿He visto algo ahí abajo? Es la lanza de la tía esta Bueno, lanza Lo que se dice lanza Bueno, a ver Fuimos aquí, ¿no? Sí A chipiar la laña corazada No Pues vamos a la siguiente zona Que según me han dicho Aquí se puede formar muy bien Tocar chipiar a la reina de la torre Torre de Latria Latria tirada de la torre de marfil Para vengarse de la reina Un anciano encerra a su familia En una prisión Custidiada por guardias inhumanos Solo los gritos de los prisioneros Consiguen escapar de este lugar Pues bueno Me han dicho que aquí se puede formar muy bien Así que Vamos a verlo Bueno Ya llegamos a la nueva zona Por aquí no veo nada ¿Esto qué es? Cobarde ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Ha tocado como una campana Y vemos un objeto ya Si consigues la llave La podrás continuar Agujita de orientación A ver Cuidado Cuidado Que esto no sé lo que es Y aquí no hay nadie ¿No? Hombre Hay una silla de trampa Que lo flipas aquí Pero Vamos a ver Agujita De orientación ¿No se llama? Piedra que raide Una luz de guía Una piedra que al entrar En contacto con el aire Evita una luz temporal Esta piedra singular Es muy apreciada Pero como los artesos No la trabajan Suele detectarse Como un simple hito ¿Qué es esto? Ahí se me ha puesto Vamos a utilizarla Ya que es No sé lo que es Vale Vamos a quitarla Porque no sería para nada Solo para poner aquí Una cosilla No sé si esto lo pueden ver La gente De otros mundos O sea ¿Qué es decir? Si se pasa por el online O algo Esto es ¿Te imaginas que me encierran? Lo peto ¿Esto qué es? No hay nada Una simple Zelda ¿Esto dónde estaba yo? ¿No? Estoy escuchando como una campana Tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, pichos? ¡Ah! ¿Es una medusa? ¿Qué es eso? No, 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 no A mí me parece una medusa Tío ¿Qué compañeros? ¿Qué pasa? Hombre No No me hablan El tío de la campana A ver Tengo que ir a por el tío ¿Esto qué es? No sé lo que es eso Pero ahora no me voy a acercar Tengo que ir a por el tío de la campana Que me está Tocando los congondillos ¿Qué cojones? Vale, vale, vale No, no, no Hostia, que corre todo ¡Eh! ¡No! A ver, a ver, a ver Hostia, esto me cura toda la vida A ver Vamos a ponernos esto ¿Me encanta el arma en fuego? Ah, no, no, no Vale, vamos allá Otra, vuelves, cabrón ¿Otro? Uy, pues sabía No me ha dejado nada, en serio Está cerrada también por aquí ¿Y este muerto? ¿Aquí no había otro más? Ah, no, era allí Vale, vale Alguien me está diciendo que lo ayude O sea, alguien me está diciendo que lo ayude ¿Esto qué es? No sé qué era eso, la verdad ¿Qué hay? ¿Una llave? ¿Llave celda número 3? Prisión Esperanza Esperanza, me imagino Hay llaves más adelante Alba del soldado famoso Uh, uh, eso nos da Mil, creo Si no recuerdo mal No sé cuánto dura esto Bueno, esto ya se ha pirado O sea La habilidad esta De encantar armas Ha ido ya hace No sé cuánto Y aquí he dicho No me he fijado Cuántas almas me ha dado Supongo que unas 500 Porque tenía 3.700 Que no podía usarla para nada Pero bueno Aquí no hay nada más Vale, a ver aquí ¿Qué hay? Coño, qué susto, tío Se me rompe el corazón ¿Puedo matarlo? Madre mía Oigo otra campana Y eso quiere decir Que hay otros jefes Ahí veo un objeto Peligro Recomienda el mensaje A ver, a ver Esa Esa es ¿Eso qué es? ¿Eso le da la poder o algo? ¿Al tío ese? Oye compañeros Se ha abierto la celda No me digáis que sois mala gente Sois mala gente Sois muy mala gente Vale, pues No hay nada Encima que os ayudo Os he liberado ¿Qué tal? ¿Esto qué es? Alba de soldado famoso Y esto lo puedo coger Sí Y esto es Flamento de piedra de mercurio Oh, mercurio era para ponerme el arma En venenosa Si no recuerdo mal El ruido que ha El ruido ese que oigo Es la piedra que he dejado yo ahí Porque me está tocando los huevecillos Ya por donde Ah, por aquí, verdad Cuidado con la parálisis más adelante Sí, sí, sí Me voy a ponerme esto Quiero probar la flecha de alma ¡Eh! ¿Cuánto le he quitado? ¿Qué cojones? ¿Me le he quitado una mierda? Voy a probar la levada No le he dado No le he dado, no le he dado Qué susto, tío Vale, el fuego quita más Vale Quita más Pero gasto más PM Gasto Creo que 9 Y con esto Gasto 5 Así que, bueno No sé a quién le afectará más El fuego O a quién le afectará más Lo otro Pero bueno Aquí no me están dando muchas curaciones Que esté viendo Y eso me la va a leer parda, eh Y aquí parece que no hay fragmento O sea, frasco de estos Hostia, fragmento de piedra Le he quitado muy rápido Estoy quitando a otro de esos No me gusta nada Bienvenido Bueno Bueno, gracias A ver Vamos a ver El tío de la campana Toca narices De ahí yo lo veo ¡Mira, compañero! ¡Uh! Ese estaba a punto De tirarme por ahí, ¿no? ¡Qué cabronazo! O sea, estaba Justo para liar la barba ¡Eh! En verdad No he mirado abajo Si hay Si con esta Ya habría algo más ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, te voy a liberar De tu sufrimiento ¿Aquí qué hay? Vale, voy a A la otra zona Que habían puertas Que no he mirado No sé si esta Llave era solo para allí Pero bueno A ver ¿Dónde están las puertas Que no he mirado? Esta está abierta Esta también Esta también He ido a todos los sitios Creo que sí Pero bueno ¿Alguien está diciendo Que lo ayude? ¿Castrizado? ¿Que me han dado Atuendo de mago? Bueno, bueno, bueno Me han dado mi atuendo Aquí he muerto Un mago ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Loto real Eh, eh ¿Qué es eso? Te lo has jugado Te lo has jugado Joder, macho Joder, el ruido Este extraño Que oigo Creo que ya estaba Toda la puerta abierta O tengo que ir aquí No Eh, ¿qué por ahí? No, niebla ¿Será el jefe de la zona? Vámonos A ver Hay uno que me está diciendo Que lo ayude por ahí cerca ¿Está por ahí abajo o algo? ¿En un piso Más abajo? ¿Cómo está el asunto? Hombre, yo no veo nada ¡Hombre! Podría estar ahí abajo, eh Oh, arriba No, arriba no No hay nada ¿Y aquí? No Aquí no Estoy escuchando a alguien Que me está diciendo Que le ayude Pero creo que es por aquí ¡Irre, irre! Siempre que paso por ahí Bueno, supongo que estará por abajo Vamos, vamos para allá Vamos a continuar Que no sé ni cuándo he empezado a grabar A ver ¿Qué hora es? Va Vale, 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 vale A ver Ahí veo algo Que no se lo que es Otro de la campana, tío Qué pesado Uf Casi me voy Vale ¿Aquí qué hay? Cruza corriendo ¿Loto de la viuda? ¿Esto qué era? Creo que era la de la peste, ¿no? Sí ¿Qué cruza corriendo? ¿Qué estás contando? ¿Qué me estás contando? Eh, ¿qué pasa, compañero? ¿Diadema de plata? ¿Esto es por la cabeza? ¿Esto qué es? Unisex ¿Vale? Una corona de plata repujada en una pieza decorativa que solo se contesta a los magos celebres En la distinguida familia de Jormedar Está invitada de un hechizo singular que incrementa el límite de los PM del portón Uh, uh, uh Esto me lo equipo Bueno, me baja la defensa, pero si me suben los PM ¿Dónde me sube? Hostia, pues me sube bastante ¿También pesa más? Ah, no, no, pesa Pesa menos, ¿verdad? Vale, pues me lo equipo De lujo, así tengo más PM No sé si sube un percentaje O sube algo ¿Cómo se dice? Fijo Así Eh, este me ha dejado algo Que me ha dejado este Especias frescas 2 Uh Por eso me ha dicho que es una buena zona para farmear A lo mejor para farmear para mago Que me da especias frescas ¿Esto qué mierda es? ¿Me está toda la nariz? Parece que aquí hay Hacen sus magias Otras llaves Llave N3 Prisión Esperanza Ahí Eh Yo he abierto todas las puertas, ¿no? A lo mejor esta es la de la otra parte O sea, la que hemos ido antes Y nos podemos abrir Hay otro tío de... Me cago en todo Hay otro tío El otro real Este tío que me está tocando nada Yo creo que es un susto, tío Tranquilos, hombre Tranquilos Vale ¿No queréis que os abra? Bueno, bueno Si no queréis que os abra Ahí os quedáis A ver ¿Esto qué es? Flamento de pedra de mercurio Ostia, pues ya no puedo hacer el arma de veneno, eh Si quiero Creo que necesitaba dos ¿Por qué no se puede pasar? ¿Alma de saludo famoso? Vale Pues creo que voy a cargar a estos Si puedo O no Hay algo ahí dentro A ver Yo no veo nada, eh Ah, que les pete Vale, pues me he dado las llaves Y supongo que será de la otra puerta, ¿no? Donde está la niebla Pero aquí abajo ¿Hay algo? ¿Puedo tirarme ahí? Bueno, no me fío de mí mismo, la verdad Pero Tiene pinta de que se puede caer ahí Bueno, vamos a la otra puerta Mejor No me fío de mí mismo En serio Y Las vasijas esas Que tiran humo verde ¿Para qué son? Juego de macho Hay un tío por ahí que está gritando ¿Alguna forma de quitar esta mierda? Eh, ¿y esto? Esto es para invocar a alguien, ¿no? ¡Sah! ¿No puedo quitarlo? Vale, tengo una llave Que abro desde abajo Muy bien, muy bien Pero no creo que sea un jefe La verdad Vámonos A ver ¿Esto qué es? No puedo hacer nada con esto No sé por qué estoy corriendo tanto Luego si rompo todas las vasijas ¿Pasa algo? ¿Peligro? Peligro, peligro Uh, esto tiene pinta de que se va a cerrar, eh ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Qué susto, tío! Vale Estos ya son unas celdas más grandes Piedra de ojos efímeros De lujo Almendro desconocido Madre mía Pobrecito La que le han liado la parda Madre mía Madre mía ¿Te imaginas que estos jaen Tienes me hacen una emboscada? Sería todo épic, eh Bueno, vámonos Joder, qué susto, macho Me acerco y el tío justamente Hace el salto hacia atrás Por ahí no veo ninguno Oh, ya no escucho ninguna campana ¿Y eso? Hombre, hay mucha peña aquí Vámonos Está cerrada ¿Aquí habrán llaves o qué? No, no veo llaves Estas puertas, no ¿Qué escucho? Estoy escuchando algo muy raro Bueno, ya escucho campana otra vez Joder, macho Que ataquen por ahí Le tocan los cojones Pero bastante ¿Quién está cantando? ¿Quién está cantando? Un mal rollo Es una trampa, eh Una trampa mortal Tío, aquí detrás de la pared Escucho un sonido Que lo flipas, eh Están cantando aquí A tope Nos lo están dando todo Yo rompo eso No sé por qué No sé para qué sirve Pero yo lo rompo Esto tiene pinta de trampa, ¿no? ¿A que esos bajan? Máscara del asesino Cuero negro Guantes negros Botas negras Y esto ¿Quién es este? Alma de oro desconocido ¿Quién es este? No será No será el que estaba allí, ¿no? El que salvé Me parece que tiene la misma armadura Vamos por aquí antes A ver si hay algo No hay nada A ver Vamos a ver la armadura esa Tondo del mago Cuero negro ¿Me baja todo? Pero menos sube la resistencia al fuego Y resistencia al veneno Y me pesa menos Ahí se queda Bueno, voy a mirar los guantes A lo mejor los guantes son mejores No, no ¿Y esto? Tampoco No me sube nada, primo A ver ¿Y ese? ¿Cómo ha sobrevivido ahí? Suponía que en alguna... ¡Eh, compañero! ¿Qué pasa? Uy, pues me caigo La hostia Lo que me ha faltado ahí Bueno, si me dan especias frescas Ahí estamos Va, de lujo Para lanzar el magia Vale Cuidado con una trampa Más adelante Sí, sí, sí Ya me da cuenta Si he visto el mensaje Por eso lo suponía Unas llaves Llave N4 Prisión de Esperanza Llave... Uh, uh, uh Tantas llaves Vale Pues antes de continuar Vamos por atrás Que había unas puertas Que no hemos abierto A ver Aquí estoy escuchando Lo que canta, tío Estará por la otra parte Aunque vamos Vamos a tener que ir después Vale Por aquí no voy a ir Por ahora Bueno, espérate A ver si no hay nada Solo un objeto o algo Eh, vale A ver A ver cómo te lo explico ¡No! Vale Especia fresca Tres De lujo ¡No! ¡No! ¿Viene? Viene, viene, viene ¡Viene, viene, viene! Me voy a ver que se buga Vale Antes de continuar Que tiene pinta De que es por aquí Vamos a las puertas Que no ha abierto Esto no se abría, ¿no? No ¿Qué vas, compañeros? No me atacaréis, ¿no? Bueno A ver, a ver, a ver Son gente que quiere escapar Pues bueno Yo Les libré Ahí, tíos, ahí Rote real Rote de viuda Ah, este sitio también es bueno para farmar esto de veneno y tal, ¿no? Daga secreta Daga secreta La hostia Daga secreta Hmm Una daga de un filo muy pobre entre las espías del rey Es un arma punzante que implica graves daños en la carne Aunque tiene un efecto limitado en las armaduras metálicas y sacándolas Las dagas son muy efectivas para atacar tras parar un golpe Y para estar puñadas por la espalda Vale, nada Aquí ¿Esto qué es? ¿Garras? ¿Qué dices? A ver, vamos a ver las garras ¿Esto de qué es? ¿Destreza también? Hombre, pues Si es de destezza Me mola, ¿eh? Un arma de puño Propiste de fila de escarras Polite de juzgada Hay que escortarte esta arma Respecto realmente depravado Suelen utilizar los pies del rey Vale, vamos a ver cómo ataca Esto tiene un rango mierder, ¿eh? ¿Alguien me viene? Ah, no Bueno, pues nada Por ahora Va a ser que no Y el rango, pues a poco Me acaba de terminar Pero bueno A ver ¿Qué hay más por aquí? ¿Hay alguna puerta que me he dejado? Ahora no me acuerdo Por aquí hay una Que creo que es por donde he venido Por aquí no he venido Ah, no Por aquí justamente es donde he venido Vale Pues nada Continuamos Creo que no me he dejado ninguna puerta Si no, ya me miraré el vídeo Y a ver si llegamos ya No sé a dónde, la verdad A una A un atajo Aunque Vamos por aquí primero, ¿eh? Que por aquí no he ido No sé si he ido ya A todo de la zona de esta Aquí Aquí me consigo las llaves, ¿no? Sí Mira, por aquí tiene que... Eh, ¿y esto? ¿No lo he roto? ¡Eh! Cojones, qué susto me ha dado ¿Dónde estoy? Estoy en el piso anterior, ¿no? Yo creo que eso es el atajo Qué susto, tío Vale, la tengo que volver, ¿no? Vale, pues por aquí no es Era por la otra zona La hostia que sustaco Me he dado, me he dado Yo solo, yo solo Es que estoy Reventado No había una puerta por aquí Ya me he perdido ¿Por dónde era? Ah, por aquí Joder La vuelta que he dado La hostia Ahora por allí, ¿no? Sí Por la piedra azul esa Madre mía Madre mía La que estoy leando, ¿eh? Nada, ¿eh? Que no encuentro un tío ese No nos esconde Bueno, yo creo que esto sería Como el atajo, ¿no? Por así decirlo Porque si aquí está Cerca la hoguera Creo que pensar Que la primera zona La hemos pasado Más o menos Vale, pues estaba aquí A ver Nada, si por allí no se puede Tengo que meterme por aquí Por aquí tiene que estar La tía que canta ¿Qué es la derecha? Mira, mira, mira Se ha callado la boca Menos mal Uh Que sustancó, tío Aquí no hay nadie Dirá ¿Y este? ¿Y este joven? ¿Apuesto, caballero? ¿Qué hace por aquí? Señora ¿Qué hace usted aquí? Eso espero A ver A ver A ver ¿Qué tiene? Hierba de media luna Ahí estamos Especia vieja Especia vieja Quiero decir Agujita Orientación Favimento de piedra Luz lunar Estoque Catalizado de mar Rodela Perno Animo avaricia Obtienes más almas A matar el Hostia 50.000 Vale, pues esto Me lo tengo que Apuntar, ¿no? Por así decirlo Y ya venir A comprarlo Aunque bueno Tampoco es que sea Buena idea, ¿no? 50.000 almas Para que me den más almas Bueno, cuando me sobren Pues sí Pues ya está No me interesa nada A lo mejor ahora se va allí, ¿no? Al nexo Ahora que ya no está Encerrada aquí A lo mejor se va al nexo Vale, vale Vale Da, ya se repite Vale, aquí está O sea, te he abierto la puerta O sea, tírate Veja el nexo Y así no tengo que volver aquí A hablar contigo Me cago en todo Casi me caigo otra vez ¿Cómo la puedo liar tanto, macho? A ver Porque hay una puerta Que no sirve para nada A ver ¿Por aquí qué hay? ¿Por aquí? Bueno, compañeros Podéis salir ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Es que no me fío de ellos No me fío de ellos A ver si me ataca Tranquilos Tío, me ataca por la Por detrás de la pared Es que viene a por mí Para que lo mate O sea, no hace otra cosa Se ha caído Se ha caído un objeto ¿Qué me ha dejado un objeto, no? ¿Me ha dejado un objeto aquí? Es como, mátame, por favor Yo me los cargo Tranquilamente O sea, hay que conseguir almas A tope La tía esa ya se puede caer un rato, eh ¿Qué escucho? ¿Qué escucho? Cuidado con una trampa más antes ¿Será esta? ¿Qué cabrón? Me ha envenenado A ver Almer desconocido Almer desconocido Y Anillo de agudeza mágica Uh, ¿eso qué es? Más poder mágico Menos defensa mágica Un año blando con un sello verde claro Incrementa la potencia de ataques mágicos Reluce la defensa contra magia Fue aclarado por Giri Un amigo del sabio Frike El visionero Célebre por sus artes mágicas El diseño del sello Es un hombre que mira hacia la izquierda ¿Y este que es a la derecha? Sí Bueno, pues Por ahora se va a quedar ahí Porque prefiero que no me quiten más con las magias Porque ya habéis visto que me quitan bastante Bueno, ¿qué? ¿Esto se ha acabado? ¿Cómo está el asunto? Vale, ahora estoy bajando por la zona Así que supongo que iré ya ¿Dónde está el tío ese que me estaba pidiendo ayuda, no? Hay dos caminos Especia vieja Esto es el tren, ¿no? Aquí no hay nada Aquí no he venido, creo yo, ¿eh? Hombre, claro que no he venido Si esto está todo cerrado Pero exactamente no sé dónde estoy O sea, por allí es por donde Estaba, ¿no? ¿Qué es esto? 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 Parece un piromántico Vale, aquí No hay nada Vale, aquí está cerrada, tío ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Vale Pues vamos a bajar No sé si es el tío que me pide ayuda Vale Hay una puerta Aquí hay unas llaves Llave N, prisiones, esperanza Llave celda N, prisiones, esperanza ¿Cuántas puertas hay aquí? ¿Esto dónde me lleva? Joder, más para abajo Voy a ver a ver si la Ya ves que he cogido Sirve para el tío ese de arriba No Ya he decidido Esto es la La tres O sea Así que Eh, por aquí no es A ver, he conseguido la uno O sea, creo que tendré que bajar Porque esta será la dos Así que no creo Que pueda abrirla Hmm Amigo mío He conseguido la llave del uno Así que tendré que bajar Exacto Y una niebla No tiene pinta de jefe Así que Hombre, esto es el uno, ¿no? Vaya, está pesada Perro negro Aquí no hay nada, ¿no? No ¿Tu madre? Madre mía, ¿cómo es que va eso? Hijo de su madre Hijo de su madre A ver No, no, no A ver No sé que está tirando Pero está tirando las magias A tope El tío está a tope A ver si me tiro más para atrás Y... Y viene Dame algo Ahí estamos De lujo Eh, estoy abajo Ah, no, no Eso está abajo del todo ya, ¿no? Es la del cero ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué no tengo para curarme, eh? ¿Estás cerrada? Escucho algo Escucho algo Pero no sé si es arriba Abajo Como que están todas cerradas Yeah Este es el que me ha dicho Que le ayude, ¿no? Supongo Va, pues nada Ah, que es el tío este Que está haciendo el ruido Eh, pero aquí no se puede pasar O sea, a ver ¿Dónde tengo kill? Lo siento, tío No puedo No puedo No puedo